Y acá pelota para dentro del área para Cándido, Cándido a pelota hacia el medio de gordo para Treza ¡Gol! De la suela a Alfonso Treza Alfonso Treza por un segundo para un metro defendido por el defensor propio En la salida, Rey de Ándido Dado por pasar por este gol así al sector pierdo un cambio yendo tan final Y cruzando la pelota en el jardín de la casa de Rossi Y lo único que pude hacer en Alfonso Treza es ya con el arquero vencido Gritar el primer gol Cuando el defensor Sporting viene a más que este conjunto tricolor coincide En su primer llegada la oportunidad de empezar a ganar el partido Nacional es así, los grandes son así Festeja el tricolor que vuelve a la punta con el grito de gol de 3 a 1 a 0 Las cosas del fútbol Nacional no jugaba nada bien, por el contrario No había llegado sobre el arco de defensor Sporting Y en el equipo Violeta, el dominador lo deseamos de las acciones Incluso teniendo las situaciones más claras que se habían originado hasta el momento Pero en esta jugada puntual donde tomó acción Cándido Y como dijo Fabián Bartolini en su relato únicamente tuvo que acariciarla Y tocarla sutilmente Treza para vencer a Rossi y poner el 1 a 0 para Nacional Veremos si este gol cambia un poco y le da la tranquilidad necesaria al equipo tricolor Cuando no jugaba nada bien Pero bueno, convierte el gol El gol que duablemente abre los partidos Y es indudable que Nacional, que no hacía méritos Lo consigue a través de Alfonso Treza Es el tercero de Treza en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Va a tener la pelota en la vista del campo Gonzalo Freita Freita que juega para que la reciba Ferrando Lizari Le enganche de Agustino Campo Por el sector zurdo Barca el Pumas Rodríguez Toca otra vez el balón para Ferrando Lizari El argentino Viene sobre Maturro Va cambiando otra vez para Mayo Gana Nacional con el gol de Treza Va hacia Santana Sobre Latino García Toca para De Los Santos De primera para Avaldo Avaldo para Santana Santana Es pelota pero viene para Lizari Lizari, Lizari, Lizari ¡Gol! ¡Gol! De defensor Fernando Lizari En una gran jugada Construida de forma extraordinaria Por parte de defensor Todo comenzó En el por la derecha Y Lizari aparece metido entre los agueros Perico por su casa Midió Pensó Y el gol Ante la salida del chino Rochette Con el resultado es justo Al minuto Del segundo tiempo Defensor Le empata A Nacional Se hace justicia Por lo que había sido el trámite Del encuentro En el primer tiempo Lo que decíamos Nacional Si bien se había ido al descanso Con ventaja No lo merecía De ninguna manera El equipo de Marcelo Méndez Había sido superior Había sido El que tenía las situaciones Más claras Y ahora en el arranque Del segundo tiempo Los goles psicológicos Que decimos siempre Que se deben Concretar Bueno lo consigue El equipo de punta De las carretas A través de Lizari Que definió Con forma Precisa Justa Ante la salida De Rochette Pero muy solo Lo dejaron Al número 8 argentino Empate Para darle motividad A lo que resta De este partido De este segundo tiempo Que recién ha comenzado Pero se hace justicia Ahora si Con el trámite Del encuentro Es el tercero de Lizari En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Un golazo Un golazo Para Defensores Portin Realmente fue un golazo Por la definición Estuvo bien Pero la construcción La construcción Del gol De Defensores Portin